Por otro lado, la mamá de Mariana, la actriz Ana Silvia Garza, compartió lo feliz que se siente con su radical cambio de look, pero ya en temas más serios reveló qué pasó con la deuda médica que dejó su hermano, el fallecido Jaime Garza. Más de cuatro décadas habla la carrera actoral de Ana Silvia Garza. La actriz cambió sorpresivamente su look, optó por un tinte morado en su cabellera. Se la va, sí, yo soy naturalita toda como puede usted ver, es top secret de mi estilista, con mucho gusto les doy su teléfono, pero sí, se la va. Me encanta, bueno, eso es lo que me gusta mucho de la actuación, el poder realmente ser, encarnar y vivir experiencias que no vivirías en esta personalidad y que podrías hacer conciencia, es un aparato maravilloso, la tele, el teatro de cine, donde podemos ver, si sigo con esta actitud y voy a ir allá, pues bueno, mejor le cambio, ¿no? Es una bendición esta carrera. Ahora es más exigente a la hora de elegir proyectos que sumen y aporten a la sociedad. Hay personajes que después de hacer actos, así donde sí me espanté, que me propusieron, que después me arrebentí, las poquianches, zapando, que la cama, pero la verdad ahorita estoy abierta, libre y dispuesta, claro, tengo muy claro qué no quiero hacer, ¿no? ¿Qué sería? O sea, cosas donde promovamos cosas que no nos nutran, nadie salvamos a nadie, tú eres tu propio maestro, cada quien tiene su propia experiencia de vida y va aprendiendo las lecciones de la vida, pero sí promover temas que nos nutran el espíritu y el alma y cosas que nos aporten. Finalmente, la actriz confesó si por fin ya liquidó la deuda que quedó pendiente tras la cuenta médica que dejó la muerte de su hermano, Jaime Garza. La verdad, sí, había acordado que eso lo iban a editar. Desgraciadamente, yo sé que muchas veces buscamos la nota, el escandalito, ¿viste? Tengo muchos amigos periodistas y les agradecemos. Mis padres me hicieron valorar la labor de ustedes. Gracias a ustedes existimos. No necesito andar de victimita porque de verdad no tengo más que dar gracias a la vida, a Dios, al universo, en lo que tú creas. Le cambiaron el nombre, pero es el mismo poder que nos ha creado y nunca me ha faltado ni me va a faltar. La verdad, estoy muy agradecida y con mucha fe y certeza de que si tú pones una chamba, pues el dinero no es más que una herramienta de intercambio del servicio que das. La cosa es que nos paralizó un poquito esto, pero primero Dios y con la esperanza puesta van a llegarlos. Y nunca me ha gustado a mí tener deudas ni pendientes porque sí me gusta la idea de irme libre como el viento. De tal palo, tal astilla, ¿no? Siempre son muy propositivas. Sí. Madre, hija, muy propositivas. Qué bonito color morado. Sí. Está muy de moda, ¿eh? Sí. A mí no me gustó. Yo creo que hay edades para todo, con todo respeto a la señora Silvia Garza. Hay mucha señora también ya mayor que decide ponérselo morado. Y el morado, ¿eh? Lo que pasa es que como... A ver, ¿tu mamá lo trae morado? Lo ha traído, sí, se lo cambia. ¿Sabes por qué? Porque la cana es muy fácil de entintar con ese color. Muy fácil. Sí, y con pelo negro se te nota muy rápido. Ajá. Es que has de cuenta, cuando traes canas o el pelo decolorado, como en mi caso, de repente tienes que utilizar un shampoo morado para que se te quede... Ajá, para que se te quede blanquito, güerito. Si te pasas, se te hace morado. Entonces, mucha señora de repente dice, ay, ya, me paso y que se quede morado. Es más fácil que estarle midiendo tiempos y todo. ¿Es en serio? ¿En verdad? Sí, están entendiendo. A mí no me gusta. Bueno, pues... A mí no me gusta. Sí, es que es cuestión de... Sí, hay para gustos los colores. Hay gente que quede plano. Sí, no. ¿A ti te gusta? Sí. No. Ayer no, pues no me lo haría.